Música Presentamos nuestro nuevo centro experimental acuícola CEA de Camarón en las instalaciones de nuestra planta Nicovita en la ciudad de Trujillo, Perú. Este nuevo CEA nos permite obtener un flujo integrado de trabajo junto con la planta piloto y nuestro laboratorio especializado, para asegurar así rapidez y flexibilidad en los procesos de desarrollo e innovación en nuestros productos. Música Con la más alta tecnología en sistemas de recirculación, equipamiento para análisis y nuestro grupo de profesionales altamente especializados. Realizamos pruebas de digestibilidad a diferentes temperaturas, simulando situaciones reales de cultivo, pruebas de atractabilidad y palatabilidad, así como una constante evaluación de actuales y nuevos insumos. Con el fin de seguir mejorando nuestro modelo nutricional y garantizar los altos estándares de calidad. Música Contamos con 200 tanques experimentales, lo cual nos permite realizar un mayor número de pruebas, siendo capaces de optimizar y desarrollar nuevas formulaciones para anticiparnos a las necesidades del mercado. Nicovita, la única marca en Latinoamérica que integra el CEA, la planta piloto y el laboratorio especializado en un solo lugar. A la vanguardia de la innovación para maximizar la rentabilidad de tu negocio. Música Dar lo mejor, siempre te da más. Música Música